¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Reyes, como siempre, un videíto más al canal, ahora como chico, pero bueno gente, ya salió la nueva agenda semanal, así que hay que verla y ver qué es lo que nos espera en Free Fire esta semana, y dígueme Free Fire, ¿qué hay de nuevo esta semana? Esta semana, y tenemos que todavía está aquí lo de Moco Renacida, si nos metemos acá, acuérdense que también está todo lo del calendario, acuérdense que está todo el calendario, que para el día 18, que el día 18 va a ser el día sábado, es el día, va a haber algo, por si no sale en la agenda, y empecemos, primero empezamos con esto señores, recarga glue el día jueves, pero espérate, hoy es martes, o sea que, ¿qué va a haber mañana, miércoles, y qué va a haber, o sea, cómo, cómo, no me vas a dar nada de estos días, pero bueno ahí está señores, el día jueves recarga glue, y también caja básicos de guerra, oye y ahí viene un skin de Moco bien chililla, y entre otras cosillas, habrá que estarla viendo señores, esa cajita que se ve muy, muy interesante, a ver qué atributos o qué cosas traen estas armas, y claro, la pared de hielo que está súper chitada, con la mochila que yo ya traigo, que por aquí pueden ver, yo creo, ahí la pueden ver, ahí se ve, ahí está muy bonilla, después de eso nos pasamos para el viernes, que el viernes salía el traje de hombre, con esta versión de Moco, con una torre del rey, siempre queriendo que tenemos diamantes, va Garena, danos algo acá, como el pase gratis o algo, no, pero bueno gente, ahí está el viernes, papu, el viernes, ustedes como ven, la torre del rey, y luego, espérate, no va a haber nada, sábado ni domingo, es neta Garena, neta, no me das nada, es demasiado poco, esta agenda está demasiado fea, papu, ponte las pilas Garena, el lunes gente, viene la recarga de mote, con este mote que les voy a mostrar a continuación, porque esto ya no lo mandaron, este, bueno, ya de una vez se los mostramos, acá está de este lado, y aquí lo reclamamos, nos viene la nueva pared, esta va a ser la nueva pared, papu, esta va a ser la nueva pared, después de eso, este, lo vamos a conseguir, me imagino ese fondo alguno de estos días, también ese icono, que es para cuando venga el emote, este otro, advertencia turquesa, y aquí está señores, el emote, mira nomás, es neta todo esto, va a venir esta semana, pero bueno, ahí está el emote, está, está divertido, está bello, está, me apuntan, pues muéranse, este, pues nada gente, ahí está, y unos tokens que hay para renacer a Moco, 15 tokens, así que aquí ya la podemos obtener, no lo podemos equipar, menos el emote que no se equipa, nos damos a 15, vamos a ver para acá, en colección, rápidamente nos vamos a quitar a el de lanzar dinero, y nos vamos a ponerle de Moco, monta la de Moco, Moco, Tomoquito, Moco, Tomoquito, 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 la Mosquito Moco, no por nada gente, esta fue la nueva agenda semana, oye, que pedo, me equivoqué, y ya me había salido, a ver, espérate, donde está el emote, o ya se me había puesto wey, alguien lo vio, que yo nunca lo vi wey, te lo juro, acá está, ahí está señores, entonces ya podemos ser el emote, entre otras cosas, ahí, donde está, acá está, pero bueno gente, ahí estuvo la agenda semanal, ustedes díganme que les pareció, rompan ese botón de like, suscríbanse al canal, vénganse para Twitch, que ahorita vamos a hacer un torneito, con premios del evento este que está acá, de Moco, no, de perdón, de revolver loco, para que se ven los trajes, y nada, pues los quiero un chingo, y los veo hasta el siguiente video, se cuidan gente, los quiero, bye bye, bye bye.